La Comisión Interventora para Escuelas Privadas emitió el calendario académico para el año escolar 2014-2015 en donde refleja que las escuelas bilingües deben impartir clases los sábados. Se emitió un calendario escolar para las escuelas bilingües que tienen un horario al estilo americano que van a iniciar en el mes de agosto y que concluyen en junio del 2015. Se distribuyó con anticipación el calendario donde se establecía la necesidad de hacer programaciones de actividades los días sábados para poder atender las áreas de español y matemáticas. A pesar de que las escuelas bilingües ya cuentan con una jornada extendida, las autoridades de la Secretaría de Educación aseguran que este alargue es necesario en sus clases. Lo que sucede es que ellos han estado desarrollando una malla curricular diferente a la que ya está establecida en el Currículo Nacional Básico. Entonces, como allí se incorporan otras asignaturas, por eso entonces se tendría que ampliar un poco más y como le digo, para no extenderle las jornadas hasta 5 o 6 de la tarde en forma diaria, por eso es que se está proponiendo poder acudir en jornadas de dos horas y media los sábados en todas las instituciones a nivel nacional. El presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, FENIEP, no acepta esta ordenanza por parte de la Secretaría de Educación. Pues no, no lo vamos a hacer porque, por dos razones. En primer lugar, cuando tenemos normas legales y relaciones contractuales con los empleados, donde hemos establecido jornadas laborales desde hace muchísimos años, entonces yo no puedo venir a decirle a los profesores de hoy en delante, ustedes tienen que venir también los sábados porque eso implicaría costos adicionales. Yo tendría que aumentar el salario a los profesores, al personal que tenga que venir, a las escuelas que tenemos servicio de buses, tendríamos también que incurrir en un costo adicional de movilizar estudiantes. Además de crearle un aumento en los costos financieros, Sabillón asegura que esta medida es ilegal, ya que con el calendario que han venido trabajando anteriormente se cumplen las 1.300 horas estipuladas por la ley. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Denis Salgado.